De tanto no haberte visto De tanto no haberte visto Por amarte me he juzgado Me condenan por quererte Me condenan por quererte Y por amarte me he juzgado Por amarte me he juzgado Y me condenan por quererte Mi hombre ha quedado tan fuerte De espino me ha coronado Y en el dolor de no verte Me siento crucificado Y en el dolor de no verte Me condenan por quererte En Judas me convertí, nunca lo hubiera previsto. En Judas me convertí, nunca lo hubiera previsto. Nunca lo hubiera previsto. En Judas me convertí, pero en otra Biblia existo, porque siento esto en ti. Empecé a entregar a Cristo, yo quiero entregarme a ti. En Judas me convertí, nunca lo hubiera previsto. El miedo a la estrella el mal 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 El miedo a la estrella el mal